Chavales, bienvenidos a un nuevo video A todos chavales, bienvenidos a un nuevo video, gente Bueno, estamos aquí en Fútbol Clive Vamos a bajar el volumen, porque si no nos quedamos sordos Vale, gente Ya abrí este sobre Hace mucho tiempo que no juego, ¿vale? Hace como una semana o más Y todavía tenemos bastantes sobre, creo ¡Ojo! ¡David Luis! ¡Vamos! Bueno, nos toca a David Luis, creo que no sirve para nada Bueno, porque ya verás el cambio que ha hecho En la binación, ¿vale? ¡Ojo! Este sobre que está bastante bien Por todo Donnarumma, perfecto Márez, perfecto Jiménez, perfecto Navas David Luis otra vez Y Coachelli Un nuevo, por favor ¡Arturo Vidal! Nos sale Arturo Vidal, gente Una épica Que en Clash Royale sería una épica, ¿vale? Vamos a desbloquear este Y vale, me uní a este clan El primero que vi Vamos a ganar a Coachelli Y vamos a pedir Que nos den Lo que estoy pidiendo Todo el rato Estoy pidiendo que me donen No, es que no Ojo, mata que lo tenemos A nivel 3 Voy a pedir que me donen la canter Y bueno, gente Esta es mi alineación Que me la voy a retocar, ¿vale? Me la voy a cambiar Porque sí Ojo que tenemos A David Luis Que lo vamos a mejorar Que lo podíamos cambiar Vamos a mejorarlo ¿Vale? Gente Y voy a mejorarlo Al nivel 3 Esto es bastante chetada Al nivel 3 Gente Ojo que hemos subido De nivel Y vamos a mejorar Las entradas Y el tiro Porque No la colocan bien Chicos No sé por qué Mi equipo no la coloca bien Vamos a mejorar A Donnarumma, ¿vale? Ya que es nuestro Otro titular Y Luis Vila Lo podemos mejorar Al nivel 3 mejor Y bueno Ahora queda un equipo Más redondo ¿Vale? Más chetado ¡Ojo! ¡Ojo Donnarumma Al nivel 4! Donnarumma Al nivel 4 Chavales Es una chetada Internacional Gente Vamos a empezar A mejorar Márez Bueno Que lo podemos mejorar Pero lo vamos a mejorar ¿Vale? Lo podemos mejorar Al nivel 3 Como muchos Lo podemos mejorar Al nivel 4 Lo podemos mejorar Al nivel 4 Perfecto Bueno Aquí No nos ha tocado Bueno Márez Nivel 4 Vale Perfecto Y aquí la épica Que nos ha tocado Que lo vamos a utilizar No sé Vamos a cambiar La eliminación Y vamos a poner La 2-2 Y Márez Al nivel 4 Que está aquí Y Vamos a cambiar A Ibrahimovic Y vamos a poner Aquí Hola Buen día Vale Esperad Chicos Vamos a poner Arturo Vidal Que lo podríamos mejorar Al nivel 2 Pero Vale Mucho dinero ¿Vale? Lo ponemos De central Y Podríamos cambiar Ángulo Quante Vale Esto lo vamos a poner Por David Luiz Y nos queda Un equipo Bastante Bueno ¿Vale? Ahora nos falta mejorar Esto aquí Lo banquillo Y Me estoy fijando Que tenemos a Matt Aquí Y le voy a poner Por Carvajal ¿Vale? Porque Carvajal Como juega No me gusta nada Ni un pelo Aquí los naves Que lo podemos Mejorar Si es Matt De nivel 4 Me lo pongo De titular Gente Vamos a subir A nivel 5 Que no se puede No No podremos ¡Oh! Se puede! Ah Pero no tenemos monedas Gente Y voy a mejorar A Cot Si no le digo A Jiménez Vamos a mejorar A Jiménez Y lo vamos a mejorar Más Cedro Jiménez ¿Vale? Y lo vamos a poner Por David Luiz ¿Vale? Y así quedará Nuestro once ¿Vale? Es bastante chetado ¿Qué tal no te vas a matar? Cala Y bueno Vamos a hacer esto 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 Si Si Queda bien ahí Hombre va Con la 1 1 2 Perfecto Un central Un medio Y dos puntas Está un poquillo Ofensivo de lo normal ¿Vale? Y Navas Tío Es que es el Navas Si lo puedo mejorar A Navas Al nivel 5 Me lo pongo De titular Gente Luis Suárez Chicos Por 20.000 Gente Ramsey Por 250 Construyente Que ya lo tenemos Y bueno Gente Vamos a empezar Un partidillo Ojo que tenemos esto Incorporarse una liga Y vamos a abrir Un cofre gratis Ojo A ver Monedillas Que sobre más triste Chicos Pero podemos mejorar A Runy Al nivel 3 Pues vale Vamos a abrir El otro pack Gratis Espero que nos toque Algo nuevo Quiero algo nuevo ¿En serio? Tú tío Runy es el rey Runy es el rey De los cofre gratis Tío El único que podemos mejorar Es Runy ¿No? Sí Al nivel 3 Mejoramos a Runy Al nivel 3 Lo podríamos Ah no No lo podemos mejorar Y bueno Vamos a empezar El partido Aunque podríamos Haber partido amistoso Pero vamos a poner El nivel 5 ¿Cuál partido? Vale No ganan Por dos trofeos El Muhammad Pero es nivel 2 Eso Eso me va bien Vale En verdad Lo hemos perdido Vale Páratelo No chicos Lo han tirado Al lado contrario Por suerte Que le ha dado al palo Vamos Vidal Que buena Toca de cara Bien 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 Nos lo han quitado Chicos Arturo Vidal ahí Arturo Vidal Como se nota El nuevo fichaje Como se nota El nuevo fichaje De superar los 15 Para el fútbol Clash Que golazo Por las cuadras De Ribery Esto ha sido Un bastante golazo Vale Lo sabía Que no llegaría El chut Vale Para Ribery Ah Ribery Vamos Vamos Vale Puede ser El primer gol De Gol Gol El primer gol De Arturo Vidal Chicos Me ha fichado más bueno Arturo Vidal Chicos Ribery 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 Chicos Nosotros estamos cubriendo Cubriendo a Ramsey Chicos Me raya un huevo O sea Me fastidia mucho Que pongan a Ramsey Y a Canté de punta Chicos Acaban de marcar Joder Vale Te abres aquí Se la doy Se la vas a Ribery Ribery Ve Ribery Toca aquí Para Vidal Ah chicos No la han Cuidado Cógela Bien Arturo Vidal Tiro Chuta Uy Casi Gente Esta alineación Es muy ofensiva Pero defensiva Pero un poquito Defensiva Porque Bueno No mucho Porque Que buen pase Para Ribery Sin querer Márez Vamos Márez Que se note Tu calidad Uy 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 Casi 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 se nota Su calidad Bueno Se ha notado Porque Márez Es Márez Márez Es Márez Chicos Márez Es Márez Chicos Chavales Nos acaban de dar Un pack superior Chicos Quiero Preguntarme ¿Crees? ¿Qué? Creo Antes nos ha tocado Un cofre mágico No me voy a equivocar Que esto sea Un super mágico No No lo creo Pero antes Pero antes nos ha salido Un cofre mágico Chicos Antes nos ha salido Un cofre mágico Gente Antes Nos ha salido Un cofre mágico Voy a verlo Cofre super mágico Chicos Nos ha tocado Un cofre super mágico Gente Nos acabamos de pedir A que nos tonen A engolocante Gente A estos A ver si hablan En español Vale No hablan en español Los cabrones Vale Son italianos Estos cabrones Que puta Entonces no No les puedo decir Ah No les puedo decir Que Que se suscriban A mi canal Vale Chicos Espera un momentito Aquí Aquí mismo Vale Ya estoy Chicos Vale Aquí Vamos a empezar Va Mejor partido Hay que ganar Tres Tres cero Chicos Y hemos quedado Dos a uno Vale Este Tienen a Miranda Miranda Y Stones No No me digas Que van a poner A Stones de punta No me digas Van a poner A Stones de punta Si es central Chicos Es central Stone Dios Dios La meada de mares La meada de mares La meada de mares Chicos Pero mares La meada Que le ha metido Chicos Tenemos un equipazo Gente Es que tenemos Un equipazo Con la nueva defensa Que he hecho Con el nuevo equipo Chicos Que son casi todos Equipos nuevos Gente Son Mi equipo nuevo Ojo Mares 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 es la estrella Me han dicho Arriba Mares y reverie Le meten caña Ahí Pa, 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 pa Pero te ha visto Se ha meado Se lo ha meado Se lo ha meado Y luego Y tener Tienen caña Y por eso cojo a Donnarumma, porque que no vas a hacer esas cagadas. Que acaba de marcar ahora, hombre. Acaba de marcar ahora Arturo Vidal, gente. Es que, tío, me parece que ahora normalmente Jiménez se aburrirá bastante. Pero no, porque son cinco. Pero si fuera un fútbol siete, vale, un fútbol once, Jiménez se aburriría a muchísima gente. Porque estaríamos todo el rato arriba, gente. Y habrían medios. Pero aquí como solo hay un medio y solo hay cinco jugadores, pues se nota. Bueno, a Jiménez no se aburre. Pero depende, si hay un partido muy fácil, pues yo qué sé. Vale, le he cagado, me la tiro al otro lado. ¡Lo sabía! Siempre le quedamos dos a uno, no lo entiendo. Vale, hay que meter el tercero para pasar en el nivel seis. ¡Hala, hala, la regalada, la regalada, la regalada, chicos! Faltaba eso, chicos. ¡Faltaba eso! ¡Faltaba el gol de Arturo Vidal! ¡Faltaba el doblete! ¡Ha entrado! ¡Ha entrado! ¡Ha entrado! ¡3-1! ¡3-1, gente! Vamos a poner a Canté por Arturo Vidal. Conte final. Vale, no hemos podido hacer el cambio, me da igual. Hemos marcado el 3-1, gente. Chicos, 3-1, doblete de Arturo Vidal. ¡Joder, gente! Cerrar. Continuar. Gente, yo creo que hemos pasado, ¿eh? De grupo. Hemos pasado al nivel seis, yo creo, ¿eh? Yo creo. Sí. Gente, hemos pasado al nivel seis. Hemos pasado al nivel seis. Y nos dan 150 monedas, gente. Y vamos a empezar. 300 copas. No puedo empezar. ¡Ah! Que esta partida nos dará... Si ganamos... Pasamos a esto, gente. Nos dan 300, creo. Nos dan 30, claro. Si ganamos, obviamente. En toda partida nos dan 30, hombre. ¡Hala, hala! Claudio Bravo. Miranda, Stones, Bellerín y Ramsey. ¡Otro defensivo! ¡Otro mazo defensivo, tío! Que juegan con Ramsey arriba, tío. Todo para atrás. Vale, sácala jugando. Pero... Es que sacándola jugando... Ganas, ¿eh? O sea, sacándola jugando. ¿Lo has visto? Hemos sacado jugando y mira dónde estábamos ahí ya. Es que... Es que en el fútbol, tío. Es que en la vida real también, chicos. Hay que jugar a eso en la vida real. A salirla tocando. No se vale uno ahí regateándose a todos. Eso no vale, chicos. Eso no tiene gracia. Porque hay gente que se queda ahí en el córner y no... En un patio, en el cole o algo. En el colegio. O algo. Siempre... No sé. Hay que salirla tocando porque así la tocan todos. O es más divertido. Vale, eso era más fuera de juego que yo que sé qué, tío. No, chicos, no. Quería chutar. Y me ha hecho la barriga, el cabrón. Vale, ahora, Jiménez. Vamos. Vale. Vamos, tío. Don Aruma. Ah, le he cagado, le he cagado. Quería hacer lo paso por encima. Corta. Vale, tengo que pararlo. ¡No, tío! ¡Joder! Me va a tirar 0-1, coño. A ver si la de tu lo ideal... ¡Chuta! ¿Con el exterior? No, tío. Quería imitar a Cuaresma. ¿Sabes? Con el exterior ahí. El gol que metió contra Irán. Gente. ¡Ojo, Asturo Vidal! ¡Corre, corre, corre! ¡Pero corre, eh! ¡Corre, gordo lento! Tío, le da el palo. El palo, gente. ¡Tiro, Asturo Vidal! ¡Asturo Vidal! ¡Asturo Vidal! ¡Tú, tío! ¡No, no, no! ¡Corta, corta! ¡Ya, que me meta el segundo! No, chicos. No, que me meta el segundo. Impulso de entrada. Vamos. Dale, Riverie. ¡No, gente! ¡No, no, no! ¡Pasa a la Riverie! Riverie. ¡Ya se la quiero! ¡No, tío! ¡Le hemos cagado! ¡Le hemos cagado! ¡Ya, ya! ¡No, tío! ¡Gente! ¡Yo quería subir, tío! ¡Joder! ¡Ja, ja, ja! ¡Y hemos perdido en la puta! ¡Joder! ¡Tío! ¡Ojo! ¡Más 10! ¡Gente que nos da más 10! Si le ponemos un vídeo. Vamos a ver un vídeo, ¿vale? Tú lo vas a ver conmigo. Gracias. Bueno, están jugando este juego gratuitamente, gente, sin instalarnos la aplicación, chicos. Está bastante divertido. ¡Dios, gente! Dios, gente, el dinero que estamos ganando. ¡Dios, gente! Vale, gente, estamos jugando este juego gratuitamente, chicos. Madre mía, nos estamos forrando, ¿eh, chicos? Bueno, se están forrando aquí más, chicos. Mírate del ascensor, por favor, hombre, va. Vale, gente. Es que esto está más enganchado. Te enganchan más con este juego, gente. Y por eso lo estoy grabando, gente, porque si no... Pues vaya el último más enganchado, gente. ¡Gracias! 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 Nos dan 10 trofeos Este juego no lo quiero Pero bueno Vamos a Fútbol Clash, ¿vale? Y nos dan 10 trofeos Y entonces nos quitan menos 10, ¿vale? Ya tenemos 260, ¿vale? Y bueno, cuando ya... Llevamos 22 minutos de vídeo, gente Vea puta enganchada, joder Ojo que nos dan Esto que no lo había reclamado Nos dan un sobre De un jugador Cochelli, chavales, que Cochelli Si tenemos muchísima pasta Que lo podemos mejorar A nivel 3 o 4 Vamos a intentar mejorarlo, gente Y si acabamos este nivel Si acabamos esto Nos darán un cofre Nos darán una épica, gente No lo había reclamado esto Vale, está cargando, chicos Vale, gente, no carga Vamos a esperar Vale, gente He pausado un momentillo Y sigue No se carga, ¿vale? Y bueno Vamos a A parar de jugar a este juego Vale Vamos a parar de jugar a Fútbol Clash No sé por qué No se quita, gente Vale, se ha quitado ya Gente Se está bastante bujando Vale, ya lo hemos quitado Sin querer un poco Llevamos 24 minutos de vídeo Bastante Y vamos a hacer un 4 en raya Va A ver si podemos ganar algún nivel Vale Vamos a hacer Ojalá aquí un 4 en raya Hemos ganado Vale, vamos a empezar Yo tiro aquí ¿Han visto? Es que ese es el truco infalibre, chavales Pues tío Decidme Si en juegos Nunca os sabéis Decidme 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 En vuestras casas No me tiene que falta Que me lo comuniquéis Aquí siempre os sale Musical.ly Aquí De anuncio, gente Siempre, siempre En casi cada aplicación De anuncio No sale Musical.ly No lo entiendo Tío, en verdad Musical.ly ya lo conoce Todo el mundo Tío, gente Vale, a mí no me la va a liar Está tan claro A mí no me la va a liar Vale, gente Vamos a A quitar, gente Porque no Estoy visto más Más por el vídeo Tío, que por el cuadro En raya Bueno, ahora me voy a concentrar Vale Es que no estoy concentrado, gente No estoy muy No estoy concentrado Tío, tía Me han hecho un hacker Tío, si toco aquí Me matan aquí, gente Vamos uno a uno, ¿vale? No importa Vale, gente Este tío es bastante tonto Me diga que es contra la máquina A nivel fácil Vale No, tío Nos han bloqueado Cabrones ¿Qué? ¿Qué? Ay, ¿qué hago? Me están haciendo hackers Tío, venga ahí No, 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 no Gente, que no estoy concentrado Que no me dejan respirar Ya han visto Si me dejan respirar Venga ahí, gente Yo sí Y aquí os dejo el vídeo Espero que os haya gustado Y bueno Pero bueno, gente Os gustó el vídeo, ¿eh? Ah, dios Ah, dios Ah, dios